¿Hay equipos de fútbol que roban jugadores? Muy buena gente, bueno, bienvenidos a capítulo 2 de nuestro podcast del fútbol valenciano Hoy estamos con José, segundo invitado, ¿qué tal? Un placer Muy bien, aquí en el banquillo, hoy estamos en Moncada, hoy me he ido a un partido y toca aquí Hoy vamos a hablar de algo muy importante en el fútbol, a nivel sobre todo fútbol base Lo importante que es varias cosas que ahí nos tendrás que hablar tú, tú estás en el colegio Salgui actualmente En el fútbol base Salgui Exactamente, y qué mejor que alguien que está ya en el fútbol base y que ya ha bastante tiempo para explicarnos todo Vamos a empezar un poco, si quieres, hablando con el tema, pues, qué importancia Yo creo que todos lo tenemos claro, pero a nivel de importancia del fútbol base, de cara a un jugador, de cara a una persona ¿Por qué es tan importante? Bueno, es donde se forma el jugador, donde le transmites los valores Y lo educas un poco en el respeto tanto a tus compañeros como al rival Hemos hablado muchas veces del tema de, al final, fútbol base, pues, digamos, lo estaríamos hablando hasta juvenil Puede ser 17, 18, creo, como máximo, ¿no? De segundo año, juvenil Juvenil, son tres años de juvenil, hasta los 19 19, claro, ahí el fútbol base, digamos, que comprende desde Prebenjamín hasta juvenil sería El tema del fútbol base, digamos que hay como dos ramas, ¿no? Está el fútbol base de élite, a lo mejor equipo más punteros o equipos que ya, para dejarlo más claro, meten más caña Y luego están los otros, que a lo mejor no están élite, que no dejan de formar, pero a lo mejor no es tan competitivo, ¿no? Digamos Bueno, Javier, es lo que yo digo siempre, se forma en todos los clubes, desde el Valencia hasta el Moncadense Por el segundo, ya que estamos aquí Correcto Pero está luego el fútbol de élite, luego el fútbol de iniciación y luego un poco más social Claro Es decir, que, bueno, pues ahí vas a pasarlo bien y te da igual que compitas, que no Pero, bueno, es bonito que haya también un poco de todo O sea, y al final también es verdad que el fútbol base no solo es lo que decimos Al final yo creo que la competitividad, aunque está, creo que en determinadas edades es más el aprendizaje La formación, también como persona A ver, está bien que aunque haya formación y sea un equipo social, haya un poquito competididad ¿Tú crees que siempre tiene que haber competididad? Sí Porque el deporte es competir Claro Al fin y al cabo, vas a pasártelo bien Igual no vas a vivir de ello, pero oye Ese poquito que hay de... Es lo bonito Esa salsa, ¿no? Es epic, porque además, a lo mejor en el equipo rival juega un amigo tuyo Y quieres ganarle Que eso a todos nos ha pasado Sí que es verdad que muchas veces Lo que también te digo, el tema de los resultados Son resultados que también son muy polémicos en el tema del fútbol base El otro día vi un resultado de un KD de creer femenino Además era, no sé, 37 a 0, 37 a 1 Claro, ahí ya entra la parte de competitividad Y ya cuando llevas... Y ya cuando llevas... O sea, yo eso no... Lo veo un poco ya... Claro, también hay que marcar un poco el límite Sobre todo en fútbol base A ver, límite no hay que poner porque es... Al fin y al cabo tienes que hacer goles Pero hay que respetar al rival, ¿no? De esa forma También hay que respetar al rival Si ya vas al 10-0 Pues ya... Oye, vas a jugar un poco... Toca el balón Haz cambios, haz rotaciones Si tienes cambios ilimitados Y si no tienes cambios ilimitados Caray Prueba cosas nuevas Me dejo algún 4 de defensas Juegas con 5 Quitas jugadores en ataque Claro Metes 3... Una defensa de 3 Yo qué sé Pero tampoco es como ya Claro Creo que también Estábamos hablando antes Tema de... Por ejemplo Equipos top punteros Valencia, Villarreal, Levante, etc. Tienen residencia Supongo que cambiarán mucho, ¿no? Hombre, claro, claro Eso ayuda mucho Al desarrollo profesional Del jugador Y además A ser Autosocial Porque está solo Sí, es como al final Esa independencia Que también te ayuda a madurar Imagino Al final Sí, sí, sí Y yo Si fuese Si hubiese sido jugador A nivel Profesional Pues a lo mejor Sí que Aunque viviese en Valencia Hubiera preferido estar en la residencia Una disciplina Claro Estás más centrado En lo que tienes que estar Claro Sí, sí, tal cual Y lo voy intentando también un poco Ahora Yo voy a muchos campos Muchas veces hay equipos Yo en Fútbol Base Me tocó mucho Entonces creo que Como tu portavoz ahora mismo Me puede también ayudar Para mí a entenderlo Muchas veces vienen equipos X No voy a decir nombres Evidentemente No vamos a hablar de nadie Pues Oscar Mira Es que Tenemos una muy buena cantera Pero ¿qué pasa? Que es que hay equipos Me lo dicen tal cual Hay equipos Que nos roban jugadores Y yo digo A ver ¿Hay equipos de fútbol Que roban jugadores? No Tal cual No robas jugadores Muchas veces me dicen No, es que Ha venido X equipo No Ha prometido X cosa Tú vas a un jugador Y le ofreces un proyecto Que el jugador Tiene la última palabra Yo ahí Lo que a lo mejor Creo que se refirgan Es que a lo mejor Les llenan el oído De Tanto de sireno Claro Yo lo que te digo Ahí reside también El problema Claro Nunca Hay que prometerlo Yo te prometo esto Yo te prometo aquello No Porque al final El jugador Le llenas La cabeza Y se hace castillitos Y no O sea Tú tienes que ofrecerlo En un proyecto Y a partir de ahí El jugador Toma una decisión Y ya está Y no es robar O sea Tú crees un proyecto Y ya El jugador decide Claro Sí, sí A ver Al final Porque Cuando tú dices robar Es que Estás diciendo Que el jugador Es tuyo Claro Luego también El tema de las fichas Muchas veces También Es que Bueno Eso es cada club Eso Ahí yo ya no puedo Decir mucho Porque Hay muchos casos No Hay muchos casos Pues que Que los Los clubs Bueno Pues Es normal No sueltan ficha No sueltan la ficha Pero que la gente entienda A lo mejor Tengo un jugador Con una ficha Me viene ese jugador Oye Que me muevo Que No te Habría bajada ficha Vamos a ver Eso hay que entender Al club Porque Pues a lo mejor Es un jugador clave Que le haces falta Ahí Ahí ya Es que Claro Ahí ya no puedes Hacer nada Es cosa del club Claro A ver Ahora El club Si A ver Si te va a venir Un Valencia por ti Te va a venir Un salgue autonómico Y tú estás En un preferente Pues oye A lo mejor Hay que mirarte Por el jugador Te lo piensas Y miras Por el jugador Claro A ver Obviamente cada uno Tiene que mirar por el suyo Pero O sea A jugar le puedes dar Esa oportunidad También de que lleve El nombre tuyo Al final Si sale de la cantera De X club Y se va al Valencia Luego ha salido De esa cantera Pero eso Eso es cada club No Eso sí Claro Y también me imagino Depende también El momento Jugador Yo sé Yo sé Yo sé lo que haría Yo sé Porque me pongo En la situación Porque a mí me ha pasado Entonces yo sé Y tengo muy claro En esa situación Lo que haría Claro Luego ya cada uno Es lo que Claro Luego el tema De que para mucha gente El tema de dinero En este tipo de fútbol base Cobrar como tal Entiendo que no ¿No? O sea Jugadores y demás Me imagino Que es ilegal ¿No? Entiendo A partir de cierta edad Sí A partir de cierta edad Es ilegal Claro Claro Tú ahí juegas Y bueno Pues a lo mejor No juegas por jugar Es lo único Que te puede A lo mejor Claro Claro Porque imagino Que luego seguro Que hay cosas Que no vamos a decir Pero seguro Que hay Con muchas cosas Por detrás Que Sobre todo Me imagino Que en categorías superiores Tú juegas desde 15 años Pinterés en 14 años Bueno Pero ahí ya Estamos hablando ya A niveles profesionales Claro Ahí yo creo Ahí ya Son temas Que a mí Me parece Bueno De cada escuela Por lo que tiene Hace Ya está También hay que ver Que ahora hay jugadores 16 años Dibutando en la sección española La edad Sí que es verdad Que últimamente ¿Sabes? Bueno A ver Si están debutando En la sección española Es porque la preparación No Claro De por ti va a jugar Sí creo que 16 años Claro Ha debutado Su formación es muy buena Claro Si no Y de qué equipo viene Exactamente Pero también hay que ver De qué equipo Procede antes No, claro Claro Porque habrá Tiene una formación anterior Para poder haber llegado Que sí que tiene A ver La gente dice No, no Futbolista No Futbolista se nace No, no Futbolista no se nace O se nace O se hace A partir de cierta edad Entra también El tema de los representantes Ahí imagino que cada vez Se estará dando más el caso De que gente con 12 13 años Sí, a lo mejor Entiendo yo, eh Si hay buen nivel Pues oye ¿Tira ya el representante? Bueno, eso Eso escapa Un poquito de mi entender Pero Bueno Sí que he escuchado Que es algo un chavalín Tiene un representante Con 12 años A mí me parece una barbaridad Bueno Pero Si te toca Un representante serio No, no Sí, sí Claro Pero al final Estás hablando de un chaval De 12 años Que acaba de entrar al instituto Sí, sí Pero si te toca Un representante serio Que te da un trato bueno Y te ayuda de verdad Sí, claro Más solo en los futbolísticos Y con la persona también Que te pueda Ayudar O sea que Lo que también hay de ojeadores Hay de ojeadores Que hay incluso ojeadores En casi todas las categorías Que también A veces digo Un ojeador Que puede vivir en un cadete Porque claro Ahí Realmente Que en este de fútbol base Juvenil Infantil Puedo más o menos entender Que ya sí que ves más A lo mejor táctico Pero por ejemplo En un En Benjamín No sé si habrá ojeadores A ese nivel Sí, sí, sí O sea en Benjamín Sí, claro que sí Un ojeador de Benjamín Que ve Porque ahí técnicamente Un jugador Con Benjamín No tiene nada Tú ves Tú ves a un jugador Si va a llegar ¿Con esa edad? Ya desde Incluso desde Pre-Benjamín Sí, sí Desde Pre-Benjamín Y si quieres Si quieres en privado Te lo puedo demostrar Guau Me parece una pasada Porque al final Estamos ahí ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de Seis Seis años, siete Cinco o seis años Cinco o seis años Ahí técnicamente Hablando de peluvinas Y se ve Se ve Se ve No, me parece una barbaridad Y en privado Te lo puedo demostrar No, me parece Interesante Y además Te lo puedo presentar Ah, pues sí, sí Claro Y estaría bien Incluso que viniera aquí también Pues es un tema Yo creo que importante Sobre todo Aunque nos demostrará Cómo tú puedes ver ahí Porque dices A ver Al final Deja de ser un niño O sea que va Acá si estás jugando Con los cochecitos Con cinco años O con seis Y cómo tú le ves En la técnica Los ves Los ves Me parece una barbaridad Los ves Y Pero hay que ayudarles No, no, claro A todos No solo a él No, sí, sí Claro Todas las edades Luego también te digo Cinco o seis años Complicado Pero doce Trece años Instituto Chicas O chicos Fiestas Amigos Los primeros Cigarrillos Trece Catorce Quince años Yo creo que es mucho peor También te digo O sea Psicológicamente El tema de fútbol va a ser Yo creo que es Yo no sé si los equipos todos tendrán psicólogos Pero creo que sería algo fundamental Bueno Salvi tiene psicólogo Pues me parece espectacular Porque a esas edades O sea Al final es una persona Salvi tiene psicólogo Y además es muy bueno Y Pero Sí que es cierto Que a esas edades Tienes que Hablar Con los jugadores Si no en grupo Ni en dual Lo mismo da Yo creo que Cuando empieza la pretemporada En grupo Y dejarles bien claro Si es un segunda regional Tiene que dar igual Dejarles bien claro Que Estás en un equipo Y si tú fallas Fallas todos Fallan todos Yo cuando jugaba A mi compañeros míos Me han llegado De Empalme A un partido Que jugábamos A las 11 Ya ya Claro Vale Entonces Eso es una falta de respeto Entonces Ahí Al final al equipo Pero también a ti mismo Porque al final Para eso no estés apuntado A un equipo Claro Entonces Tenemos que tener en cuenta Que hay que dejarles bien Claro Tú qué quieres ¿Queréis llegar A donde queréis llegar? Sí No Sí Vale Pues si queréis llegar A donde queréis llegar Tenéis que tener en cuenta Que hay que sacrificar Muchas cosas Sacrificio Sacrificar Ser constante Responsabilidad Luego Pues eso También importante Tema de alimentación Me imagino Sí No Eso es importantísimo La alimentación Y yo siempre aconsejo Ir a un nutricionista deportivo Si está Bueno A ver Si estás en segunda regional Los partidos No son muy intensos Me refiero En infantil KDT Incluso Juvenil No son muy intensos Y no te va a exigir demasiado Pero Si estás en un preferente Un autonómico O un nacional O dirección de honor Ahí ya tienes que tener Una muy buena alimentación Un seguimiento Porque No solo te puede perder Lesiones Sino que cuando te lesionas La recuperación Puede ser más rápida Claro Exactamente Tienes el cuerpo Mejor preparado Al final es así Y Descansar Descansar También Muy importante Y más Lo que estabas hablando A ciertas edades Yo el viernes Me voy de fiesta O Tengo vacaciones O acabo el instituto Y Estoy con el Tik Tok Hasta las 3 de la madrugada Me levanto a las 12 Claro Yo Como entrenador He llevado cadetes Y he dicho Os entiendo Pero si queréis Iros de fiesta Y iros después del partido Claro Y luego a la semana Cumplir Los entrenamientos Y luego A Los partidos Pero Si tú te quieres ir de fiesta Vete Después del partido Muy importante No te metas en Dios Claro Claro Y también a ver A ver lo que Lo que hace Fiesta también Porque también te digo Macol El tema de otras cosas A eso Yo ya no me meto ¿Sabes por qué no me meto? ¿Por qué? Porque Tampoco haría nada Que te metieras Dice Habla muy mal De un entrenador Que se meta en una vida Privada Del jugador Pero Tú ves si el jugador Está Manteniendo una vida saludable En el campo Eso se ve Lo notas Se ve en el entrenamiento Se ve en la actitud O también si tienes algo De relación con el jugador Claro No sabes Y más hoy Ha desgraciado afortunadamente Por ocupar las redes sociales También Es así O sea Al final Claro es así Hablábamos del tema del dinero El tema de entrenadores Fútbol base También Hay algún tipo de Me imagino que hay mucha diferencia Pero el tipo de cobros y demás Bueno Bueno A nivel personal Ahora mismo Donde estoy yo Muy bien En Salguín Muy bien En otros clubs Alguno deja mucho peso Te refieres que paga muy poco Sí Ahí también entra Esto es como una empresa Tú contra menos pagues También hay que entender Qué capacidad tenga económica Cada club A mí me han llegado a contar Que O O No ha cobrado nada ¿Directamente? Sí, sí Directamente O muy poquito Muy poquito Luego también Muchas veces Esto también creo que Todo el mundo que nos vea Sabrá O le habrá pasado El tema de compartir sueldo Esto yo lo he escuchado Incluso en Amateurs El primero y el segundo Entre Que también me parece una locura Puede ser Por Varias razones Sí, claro Luego entran O sea Excepciones E incluso Que ese mismo club Pues diga Mira Yo te puedo ofrecer esto Que es a lo que llevo No te puedo ofrecer más No, no, sí, claro Es lo que te digo Primero que cuando acepta Una limitación del club Claro Yo te puedo pagar X No te puedo pagar más Ojalá, ¿no? Ojalá, me imagino Pero Entiendo que Sobre todo en fútbol regional En fútbol base Hay dinero Poco Entiendo yo Sí Claro Hay poco Pero Hay clubs Que sacrifican mucho Para cuidar a sus entrenadores Que al final Es Es lo que Estábamos hablando antes En un colegio Un maestro Contra mejor sea Mejor van a aprender Los alumnos Aquí es lo mismo Y además En clubs En clubs Buenos Nivel Pues Élite Élite Como Salgi Pues Invierten en sus entrenadores Porque saben que son La clave La clave no Pero son Una de las claves Del éxito Del club Claro Pero también Me acaba de venir a la cabeza Porque últimamente Estoy viendo una Masividad De ese tipo de De clubes Están todos Los clubes de fútbol base Y demás Últimamente Están saliendo Muchas academias Típicas Academias Que hacen un equipo de fútbol Para torneos Y demás Eso Es que Yo como lo presiento Yo ahí lo que sí que veo Es que privan mucho más Lo económico Creo yo ahí Estoy viendo Habrá buenas y malas No estamos generalizando Yo conozco una Que para mí No prima Lo económico No voy a decir cuál es Porque no No me han dado Autorización Para hacer publicidad Pero Y en este caso Sería buena Incluso Sí A ver Yo conozco Varias gente Creo también Pero yo conozco Una Que Que No prima La 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 parte económica Aunque también hay que decir Que tienen que ganar dinero Si no Pero Sí que puedo decir De esa academia Que es de un jugador Exjugador del Torrent Que ahora está en el Alceneta Correcto De conocer Morduz De hecho Vale Entonces Y además Han tenido Muy buena Proyección También Sí Y Es buena Gente Es buena Gente Y Y Quiere formar Jugadores Si no Claro Por ejemplo Allí entra un jugador Un futbolista ¿Sabes? A mí Me da miedo Entre comillas Academias Que es El típico empresario Como por ejemplo Luego te lo diré En privado Porque no las mando Igual que aquí hemos dicho Que yo creo que se va a entender Quién es Quién es Quién es Que por ejemplo Si quieres ser patrocinador Ya sabes También hay malos Típico empresario Que dice Oye Pues mira Yo voy a hacer una academia Porque tengo Ayuda en el ayuntamiento Tengo el campo para mí Voy a hacer una academia Un amigo Masividad de gente Aquí a jugar Y ganar pasta Claro Allí hay la formación Me refiero a típica academia De tecnificación Academia no sé qué Bueno Eso es Eso es Cada academia Si no Claro Claro Tiene que Que valorar Lo que quiere A partir de ahí Eso también se ve Luego Si pero a partir de ahí Cada uno Hace Lo que Lo que Si no Claro 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 Si que es verdad Que un pago Justo por pecadores Mucha gente Si Si pero bueno Al final Es la demanda Al final Vamos a llegar A un punto De nuestra vida En el que no vamos A ser gusto De todos A ver Dicen que nunca Yo he dado gusto De todos Y eso es así Al final Es imposible Le caer la vida A todo el mundo Pero si que es verdad Que todo el fútbol Base ya lo hemos dicho Dieta Salud Tema de alimentación Psicología Constancia Si 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 Al final Es sacrificio Mucho sacrificio Si Porque es así Y que no suele sacrificio Como algo negativo Yo Recuerdo una vez Que era Que era El A ver El bautizo De mi hijado Estoy hablando A lo mejor Ya hace 18 años Y yo tenía Un partido En almásera Y yo me llevé En el coche Mi bolsa De deporte Para después De la comida Irme al partido Sacrificas cosas Evidentemente Pero es que al final Si no sacrificas cosas Nada es fácil En la vida Y yo siempre Insisto Estás jugando Un autonómico Pero bueno Realmente los chavales Lo tienen muy claro Cuando juegan en un autonómico Que tienen que estar centrados O en un Si no no hubieran llegado Tampoco ahí Claro Otra cosa es que lleguen Y luego se desvíen También puede ser Pero Eso Es lo que digo yo siempre Las compañías Hacen mucho No, si, si Claro, claro El tema final Es que es así Es que no hay más Y luego también No distraerte Con Con irte de fiesta Es que son muchas cosas Si, no, claro A ver Después ir de fiesta O de vez en cuando O tal Pero Siempre y cuando Nos repercuta Si vives un puente Y no tienes partido Si tienes Si tienes partido Este fin de semana Ser responsable Y importante Siempre digo Que el gimnasio También ayuda A prevenir lesiones Muy claro Claro Hay ciertas posiciones En las que El jugador Necesita más Ser más duro Portero, tal vez Portero Centrales Y quizás Delantero Porque hay veces Como le pasó David Villa Y que Hubo una temporada Aquí en el Valencia Que tuvo una sequía De goles De semanas Y ahí tienes que ser fuerte Tienes que ser Duro Claro Lo que sí que le digo A los chavales Y esto me parece Muy importante Que lo tengáis Todos muy claro Es Si tu padre te dice Desde la grada Porque estos son capos No es como el Mestalla Que escuchas lo que te dicen Que tienes que hacer No hagáis ni caso No hagáis ni caso Porque solo falta que os diga Pasa el balón Para que tú lo pases Os hagan una contra Y os metas Y os metas Y os metas Sí Veo que lo que os digo Al final Las indicaciones Las da el entrenador Que es el que ha estudiado Vuestros padres Van a llevaros A animaros Y ya está Y ya está Entonces Desde la grada Caso cero A todo lo que os digan Ya está Y si os dicen Y si os insultan Cualquier tipo de insulto Sed duros Y no hagáis ni caso Pues gente Que bueno Pues es ignorante Y ya está A mí me insultan también A mí me han tirado piedras Detrás de la portería Y me han escupido Y Y No pasa nada O sea Sí que pasa Sí pero que Pero es Es así Que hay que evitarlo Que hay que educar a la gente Sí Sí claro Pero siempre va a estar El tonto de turno Siempre Eso es imposible Quitarlo Pero obviamente Entonces Por ejemplo Que te dicen Pues Tonto Pues igual En el tonto eres tú Sí Al final tampoco meterte Entonces Tienes que pasar Ni encararte con la grada Ni irte al árbitro Nada Tú tienes que jugar Y si te insultan Es porque a lo mejor Pues Ven que eres bueno Y creen que juegas peor Sí Claro El factor psicológico ahí Claro Y luego también Una cosa muy importante Es Que al jugador Hay que Animarlos Ya está Y Los entrenadores también Lo que hacemos Es Tenemos que Decirle algo A un jugador Que Se lo hacemos en privado Y eso ya Todos los entrenadores Lo hacemos O sea Ha cambiado todo Mucho Menos mal ¿Sabes? Porque No hay un tema De la titular Cid y mascarar Todos los entrenadores Tienen que estar Titulados Antes creo que no era así ¿No? Hace mucho ¿No? El año pasado El año pasado O sea El año pasado El año pasado O el ante No El El No A partir de 2021 2022 Dos años Dos temporadas Así no recuerdo mal ¿Cómo No vas a contratar a un profesor Sin 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 carrera De Magisterio No tendría sentido Al final es lo mismo Es formación No A ese nivel Pero Es formación En este caso Deportiva Que es lo que decimos Sin 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 Este fútbol Base No habría un Messi Un Villa No habría un Jugador de esa talla Todos han pasado por ahí Nadie ha empezado a jugar Con 20 años Y se ha convertido En el mejor jugador del mundo Es imposible Mira Tengo que Decir una cosa Y Creo que hay que mirar Más el fútbol Base Porque Se pierden Jugadores Que pueden llegar Y por estar donde están A lo mejor No llegan Y hay que mirar Mucho El fútbol base Bueno y ahora Como veréis Hemos cambiado de sitio Estamos grabando el final Dos semanas después Porque tuvimos un problema Y no se grabó el final Así que lo vamos a grabar Y entonces te voy a hacer La pregunta Que te hice el otro día Para que no me cambie la respuesta Mi hijo Alguien de mi familia Quiere llegar lejos Es juvenil Es infantil Si no juega en un equipo grande En un Valencia En un Levante En un Villarreal No va a llegar lejos en la vida No tiene por qué ¿Por qué? Por ejemplo Por ejemplo Hay escuelas como Salgi Que tiene En muchas categorías Y entre ellas Tienen autonómico Que juega contra Valencia Villarreal Elche Y de ahí Han salido jugadores Como por ejemplo Que puedo decir José Enrique Salió Histórico del Liverpool Histórico del Liverpool Y jugó en el Newcastle Su carrera prácticamente En Inglaterra Y ahora en el presente Más llamativo Tenemos que también Haya salido de Salgi Alex Forrest Que está jugando En el Villarreal Segunda división Segunda división Segunda división Y los dos salieron Y han salido Del colegio de Salgi Correcto Lo importante no es Que también ayuda Estar en un Valencia Evidentemente Estar en un Valencia Ayuda En un Villarreal Barcelona Pero si estás en Salgi Y eres un jugador Determinante Eres un jugador Que destaca Enseguida vas a llamar La atención No es necesario Estar en Claro no es necesario Además que es grande y pequeño Eso es así Perfecto Pues nada Pues ahora sí Acabamos ya aquí Importante Antes de que no se nos olvide Alguien O alguien Uno, dos, tres personas Que te gustaría nominar Para que viniera Este podcast Me gustaría nominar A Pablo Bustos Y Martín Pues Pablo Y Martín Cuando queráis Nos podemos encontrar Con ellos también Así a ver que quieren Y lo dicho Encantado Y aunque Hayamos grabado esto En dos semanas O tres Ya no me acuerdo Pero se ha grabado Que es lo importante Ya lo sabéis Muchas gracias Y a darle Mucho me gusta Al vídeo Chao